Hey, hey, hey amiguitos, yo soy Chris Broder y esto es Kingdom Comes Deliverance Estamos aquí, no estaba en la pantalla inicial como de costumbre El problema que he tenido es que no sé por qué me ponía la grabación, se ha detenido, o se ha guardado, o no sé qué Bueno, empezamos de nuevo, estamos donde los villanes estos que nos matan una y otra vez Y estoy intentando hacer la técnica de que nuestro amigo no se vaya Porque 3 contra 2 es malo, pero 3 contra 1 es malísimo de la muerte Y bueno, voy a seguir con donde íbamos Y esperemos a ver si ganamos alguna vez Y espero que no sea un capítulo aburrido de que estemos muriendo todo el rato Bueno, vamos para allá Es que viene el capullo este del... Claro, y luego me da el otro Viene uno y luego me da el otro A ver se le he pinchado Le he pinchado Otra vez que te he pinchado A ti también te he pinchado Ganamos experiencia pero no sigue para nada Porque ya te digo yo que no Este te la devuelve ahí como si fuese esto Toma Toma Oye vaya como he fallado, eh, si le voy a perder la cabeza Cabezota malvada Es que me canso enseguida Eres un flojo Henry Te han dado las de tu vida Te han dado ahí Bueno, es que en cuanto des un golpe ya te quedas sin estamina Muerto Muerto Bueno Pues así estamos todo el rato Voy a intentarlo a ver No sé Si veo que, yo que sé Me tiro 20 minutos ahí luchando y siempre muero Voy a intentar huir Porque no puedo con ellos No puedo con ellos No sé si es que tengo que entrenar más O qué Pero el sistema de lucha hasta esto Está un poquito rotísimo Y a mí ahora lo que me fastidia Es que voy a tener que estar dando de todo el rato aquí Bueno No sé si este será mejor Pero es que está muy dañado A ver, si yo pongo información El sable da Daño de estocada 30 Daño de tajo 30 Y daño de impacto 2 Y si yo pongo el Seax Baja el Seax Daño de estocada 18 Daño de tajo 33 ¿Y qué es el tajo? Cuando das así Estocada es así Y daño de impacto 9 Yo creo que el Seax es mejor Agilidad mínima 3 Agilidad mínima 6 Esto da 30 y 30 Lo intentamos con este primero Venga, vamos a intentarlo con este primero El escudo Aunque está medio roto Y si se nos rompe Pues lo tendremos que cambiar Pero bueno Vamos a intentarlo Es que hay que intentarlo Venga, vamos para allá Saca Saca la espada Saca la espada A ver Venga, atízalos Cuando viene a por mí Atízalos Venga, atízale Ahí, ahí Mátalo, mátalo Venga, que viene a por mí Mátalos Mátalos Muy buena Muy buena con ese hacha Venga, yo lo senté tengo Eh A mí, a mí Vení aquí Vení aquí Vení aquí Vení aquí Vení aquí Dale, dale Dale, dale Dale Dale, amigo El del hacha Dale Venga, dale No, no, no Muy buena Muy buena esa Estoy aquí Mátale, mátale Dale con el hacha Venga, eso lo que da uno Venga, entre los dos Latizamos Entre los dos le matamos Latízale, latízale con el hacha Con el hacha bueno Ahí está Vamos Vamos ya Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ya Perpiñán Recupera Recupera Vamos Mátalo Perpiñán Perpiñán No le mates a mi amigo El del hacha Que aguento Dejarle libre Ni de cuina Dejarlo Obligarlo a pagar la liberación Dejarlo desarmado Continuar el combate Dejarlo ir desarmado Obligarlo a pagar por su liberación Dejarlo ir desarmado O continuar el combate Exactamente No, no La espada no La espada no te la llevas La espada no te la llevas Me cago en ¿Y dónde se ha ido el amigo? No ha muerto, ¿no? No ha muerto Este sí ha muerto Ha muerto Pero vamos Saquear Tiene unas calzas parcheadas Chaleco de cuero Mira, ya Los grotes en este me los llevo Hombre, que me los llevo Tiene una ganzu... ¡Onda! Pues mira, también las ganzuas Estas me las llevo Guantes de cuero Me los llevo también La manzana también me las llevo Todo para mí Y la miel Y el vendaje Y el pan Todo esto es mío La carne libre No que pesa mucho Vale ¿Y dónde había muerto el otro? A ver si me puedo poner Me puedo poner vendajes Armadura Armas Objetos Oye, yo he cogido vendajes Aquí, vendaje Aplicar No debe vendarte Y no estar sangrando Vale Pues qué bien Hombre, no sé cómo estoy Sacidad, estoy bastante bien Salud, te he hecho una mierda Bueno Vale, por aquí había muerto el otro Yo creo Ha sido una técnica Cuidada, eh Yo los atraigo Y el otro les atiza con el hacha Que no sé dónde ha ido El del hacha ¿Y estados alterados? Esto es en jugador, ¿no? Combate Tengo uno con espada Ataque de impacto Información Es que todo queda ahí Espada corta Espada de caza Y sable Estocada Tajo, tajo Estocada Tajo, tajo Retrasa el arma Como para hacer Para atacar desde la derecha Pero golpea Ineceradamente A la cara del oponente Gira tu arma Guau, chaval Luego vamos a A ver si ya le tengo ¿No? Ahí va Que la has liado Eh Jugador Espada Este yo creo que ya le tengo Aprender Tajo, tajo Estocada Con un zorjahu Rápido De la posición del buey Desviar el golpe del oponente Yo es que no sé Esto no sé Ni cómo se hacen Son combinaciones de golpes Muy complicadas Tajo, tajo Estocada Pues venga Pues tajo, tajo Estocada Nivel 3 mínimo Nivel 5 No sé ni qué nivel tengo Bueno, pues este Aprender Ya está Listo A ver, quita esto Armadura Objetos Ah, no Aquí Habilidades Efectos Tengo macho alfa ¿Y esto qué es? Ha satisfecho tus necesidades Tal vez como se indica Te sientes repleto de confianza Muy bien Vale Eso yo creo que fue por el discurso Que dimos en la iglesia Aquí está nuestro amigo Guijarros Si no me acuerdo mal Nuestro caballito Y aquí estará el otro Seguirá aquí O se habrá pirado Se ha pirado como una mala pécora ¿No? Exactamente Se ha pirado como una mala pécora Sentarse Abrir Uh, que de manzanas Sentarse A ver si descansando un poco Se me va curando un poquillo la salud No lo sé, no creo, ¿eh? 67 Venga, vamos a levantarnos No sé dónde habrá ido el hombre este Y ahora que tenemos que mirar Lo de las misiones Eso es en diario, creo Mi amigo Timmy Gracias a Ediondo He descubierto que otro de los bandidos Que asaltaron Niju Parece que se esconde En un molino del viento Al sur de Marchand Preguntar por Timmy en el molino de viento En el molino de viento Venganza Encontrar a Márquez con Outlitz y venga a tus padres Vale, esto no es Y teníamos que ir Esto, cierra Cortejo Teníamos que ir Teresa tiene algo especial A fe que he estado deseando verla Pero será mejor no precipitar Hace mucho ¿Y esto qué? Debería volver a invitar a Teresa En un par de días Vale ¿Y esta misión? ¿Esta ya la he hecho? O sea, tanto rollo para esto Pues nada No sé Henry ¿Dónde quieres que vayamos ahora? Tenemos que ir Se ha llevado unos buenos palos, eh Por aquí se oye un clon Clon Viene por aquí Ah, lo digo por aquí ¿Qué es eso? Ah, es eso, sí Clon Clon Vale Vamos a ver si ya lo podemos ir hacia A No sé si esto lo hemos resuelto o no lo hemos resuelto Bueno Tenemos un poco de daño dado en la vida Pero Tenemos que ir hacia el objetivo A Ah, y lo de las señoras esas que se adentraban en el bosque Eso también lo tenemos que hacer alguna vez Pero bueno Son unos objetivos secundarios Que bueno No creo que se había que ir a la logera O hacer que Mira las vacas Vaca Y el mapa Vamos a ir hacia aquí Preguntar por Tim y en el molino de viento Vale Vamos para allá Banda de ovejas Allí parece que se ve el molino Vamos a ver si podemos llegar Un poco más rápido Venga, guijarros Yo voy por aquí sin camino Ni leche que lo crío Aquí he visto el crío de mi camino Eh Guijarros que te das con los árboles, chato Venga Ya Me voy a bajar el caballo Porque me está poniendo nervioso Ahí te quedas Espera que teníamos Teníamos ropa, ¿no? Calzas grises Guantes de cuero he cogido No tengo nada puesto aquí Pues no los ponemos Esto sí está puesto Pero los guantes no los tenemos puestos Así que mira Con guantes mejor El gavessón este le queda de vida Nada y menos Bueno Creo que es muy complicado El sistema de vestimiento del juego El molino es este, desde luego Vamos a preguntar Podría ser piernas, parte de arriba Y si quieres guantes y zapatos Y gorros Pero no Ahora que te pongo una cosa encima Te pongo otra Molino de viento A ver si ese señor Oiga Quiero preguntar por Timmy Sí, trabajo aquí O la cía No estoy seguro No estoy seguro Él desapareció un poco de días Hace unos días A ver si lo sé No se ha visto a él Pero intenta preguntar a su hermana Mirka Ella trabaja aquí también Hablar con Mirka Vale Que el señor no sé qué me ha dicho Y dónde está Mirka Allí está Mirka Venga Mirka Las mujeres se parecen todas muchas en este juego ¿Cómo? Sí, sí ¿Y por qué me has engañado? Detrás del molino Detrás del molino Vale ¿Y la B? ¿Qué significa la B? Que está aquí cerca Detrás del molino ¿Qué significa la B? Hablar con Mirka detrás del molino Preguntar por Timmy En el molino de viento Eso ya lo he hecho Vale Venga A ver con Mirka detrás del molino Vamos detrás del molino Vamos detrás del molino Yo voy corriendo porque Tú tardas mucho Mirka Que te parece mucho a la de A la de la posada Aquí detrás del molino Pues ya estoy detrás del molino ¿Qué? Como que aquí no nos va a ver Ten cuidado no te voy a dar a la aspa Porque cuando te doy la aspa Te deja más tonta de lo que estás Ala ¿Tal lejos te vas? Venga aquí Ya estoy Dígame Porque lo tienes escondido Bueno, eso de prometer No es de mucho sexo, dice Y él siempre está llevando a la aspa Por sus no buenos amigos Y ahora hay algunos Pecúlios personajes Que buscan para él ¿Quiénes son? No sé Pero ellos parecen como Cutthroats Y ellos dicen Unas cosas extrañas Pero no les dije Nada Eso es bueno Pero más o menos Se encuentran él En cualquier lugar Dígame donde está Y yo tomo el Y le shall get Y se... No se ve Está hiding No se ve En el jardín de Colburn storico Por allá de Merooged Bueno Entre tres voy a tener que luchar Cuatro Venga, hombre Encima van bien armados Pues puede que sí ¿A quién está buscando? No sé quién es ese Yo estoy buscando a Elton John No sé dónde está No tengo idea de dónde está Yo creo que me gustaría probar mi ganas de otro lado ¿Esa espalda no te dijo nada? ¿Esa espalda no te dijo nada? Que no voy por monedas Que yo soy un hombre honorable No No Que parece que no tengo si una Quiero el dinero No Que le voy a escupir Pero no ¿Pero no? No sé quiénes son Está haciendo mal, eh, Henry ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No ¿Pero qué? Si mire, si tomo eso con un caldo Vamos a seguir detrás de ellos, a ver que pasa Por lo menos podemos intentar ayudar a que no le maten al Timmy Antes de que nos digan lo que necesitamos El Ediondo Ahora ha escapado Muerto no estaba, desde luego Yo creo que no había opción de salirnos con la nuestra Nada más que atacando Y atacando íbamos a morir, porque eran cuatro Muerto no estaba, desde luego 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 ¿No podrían ir a caballo? Es un poquito pesado, ¿no? Creo que estamos llegando Mad Hunch Handling Las cruces esas, ¿pa' qué serán? Conciliadoras Estos son Mierdas de Algo de caballo, de paca o de cualquier cosa Y él pasa ahí tranquilamente Bueno, es que en la antigüedad No sé qué es una mierda Les daba igual Otra cruz conciliadora Ahí estamos Punto de viaje rápido Venga ¿Qué pasa? Que es la última casa que está en el pueblo La virgen Ah, que seguimos más para allá Tú, a ver si te has equivocado el camino Tolondris ¿Sabes a dónde vas? ¿Y más rápido no puedes ir? ¿Eh? Es un bandido Y este también es un bandido Morkok A ver Si sigue de frente es mal tema Sigue de frente Otra cruz Marcamela Cruz conciliadora Qué pesadilla Es una pesadilla ¡Ay! ¿Qué pasa? Que es muy lento tú Vamos para allá Venga Más lejos Más lejos Yo tengo caballos ¿Sabéis? Sois unos Mira, ese me viene siguiendo Parece que estamos llegando Vamos, creo Porque este camino No creo que llegue A ningún sitio más A lo mejor si me ofrecen trabajo En el campamento de eso Descuro a los Malandrines Malandrosas Ese es Timmy Bien, bien Bien, bien Bien, bien Este es un lugar Que tienes aquí ¿Dónde está el bienvenido Para tus invitados? Y yo he oído Que Timmy Estaba un buen host No seas malo No seas malo O sea No sea Bien Bien veros Timmy ¿Cómo se va? ¿Qué? No te veo Un momento ¿Eh? No Bueno Uh Yo Espero que no nos olvides Compadres No, no, no Dejarle en paz Dejarle en paz Paso por aquí Y no puedo pasar Me cago en la leche Dejarle en paz De a mí no me hacen caso Pero no le matáis La han matado Muerte piadosa Así tiene algo que Así tiene algo que ¿Por qué le han matado? ¿Por qué le han matado? No, 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 no No, no, no No, no No Se han sido ellos, ¿no? Me van a matar, me van a matar, me van a matar, sal de aquí. Vale, tengo que adentrarme. Tengo que adentrarme con ellos. A ver si puedo decirles otra cosa diferente, a ver si me dejan. Estaba viéndolo venir, que han sido ellos. Claro, pero es que como está allí el tío ese me... Y ahora que salimos donde... Hablar detrás del... otra vez del molino. Vale, entonces tengo que hacerlo de otra manera diferente. Claro, pero hay que chuparme el viaje ese, no quiero chuparme el viaje ese otra vez. Aquí estoy. No quiero que maten a Timmy. ¿Puedes decirme dónde encontrarlo? Prometíame que nada se va a ocurrir con él. ¿Por qué te preocupas tanto? Él es mi hermano. Él no es muy inteligente, ¿viste? Y él siempre está llevando a la calle por él, no es buen amigo. Y ahora hay algunos... ¿Quién son ellos? No lo sé. Pero no les dije nada. Eso es bueno. No, 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 no. Lo dudo. Yo me ocupo de mis asuntos. Me pongo mi nariz en los asuntos de otras personas y espero lo mismo de ellos. Es una maldita, una maldita. Me importa la mierda, venga. Ahora, si alguien me hubiera dicho dónde encontrar a Timmy, podría ofrecer a ese hombre un trabajo. Podemos usar un hombre inteligente como ese en el campo. ¿Vale? 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 No tengo idea de dónde está. Ese vench no te lo dijo. Fallo. Oh, sí. ¿Atacar a algo corriendo? Voy a intentarlo. No sabes cuándo te desplazas, ¿no? El que tiene la mano superior hace lo que le gusta. ¿Es verdad? Solo tú no tienes la mano superior. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Justo cuando quería defender mi rabia en alguien. Voy a disfrutar. Mi caballo. ¿Dónde está mi caballo? Venga, hombre. ¿Dónde está el caballo aquí? Me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¡Dónde está el caballo! 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 Me estoy desangrando. Me estoy desangrando. Muerto. Vale. O sea, que solo hay una forma que es matando a Timmy. O sea, no hay otra forma. Es matando a Timmy. Sí o sí. Pues no me parece justo, la verdad No te da todas las opciones el juego Tendría que darte todas las opciones Otra vez ahí, hablar con la señora Si dejo el caballo cerca A ver Deja el caballo por aquí Ahí se va a quedar el caballo Y ya se va a ir por patas O aquí, espérate Aquí, ya se va a ir por patas Aquí no me van a coger porque ellos van Andando Venga, no me van a coger Vale, no me van a coger ¿Qué quieres? Pro ¿Qué quieres? Pro ¿Y? ¿B? ¿Vas? ¿He's hiding at the Colburn farm Over by Merroyed? I've got the feeling You're looking for someone here I'm looking for someone No, 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 no. No, no, no es posible. No me han podido coger. ¡Es mentira! Están haciendo trampas. Es que no me he cogido ni de coña. Ni de coña me han cogido. Sí, sí. Muerto otra vez. Bueno, pues nada. Parece ser que el juego no quiere dejar que huyas. Ni que te subas al caballo. Ni que hagas otra cosa de acción. O sea que Timmy tiene los días contados. Así que, bueno. Vamos a ir por la opción fácil. Y ya está. Y vamos a decir dónde está. Que nos diga dónde está el campamento. Y así por lo menos sabremos dónde están los villanos. Bueno. Venga. Vamos a darle rápido. A ver si viene esta mujer. Es que ni dejando el caballo allí. Te cogen. Bueno, pues nada. Lo he hecho. Aquí estoy. Sí, 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 sí. Sí. Ahora viene la pregunta porque no me aviento. No, vamos a poner un poquito de obstáculo, ¿vale? Otra opción es. Como estos se van para allá. Es coger al caballo, adelantarles, avisar a Timmy. ¿Y por dónde iban ahora? ¿Para abajo o para allá? Yo creo que para allá, ¿no? Vamos a ver si el juego admite esa opción. Creo que va a ser que no, pero bueno. Ahora que me digan que ya llegan antes que yo. Pues ya me parto el culo. Vale, a ver si me acuerdo exactamente del camino. Sé que van para allá. Esto también me acuerdo. Vale, aquí hay otra cruz. Yo creo que ellos siguen para adelante. Y luego aquí giran a la izquierda. ¿Esto no es Timmy? ¿Dónde está Timmy? Timmy. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Cuidado dónde estás! ¡Venga, ayudarte, Timmy! ¡Timmy, no te escondas! El Timmy es tan tonto que solo sabe cuando vienen a matarle. Es este Venga, antes de que venga No fui yo, el que es, no te preguntes Porque si no, no te diría que vienen a matarte ahora mismo No Bueno Bueno Este Timmy merece morir Madre mía Para no recordar nada tiene muchas indicaciones, ¿no? No No sabe nada No 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 que hemos conseguido sí corre Timmy pero este no es Timmy yo creo yo he intentado evitarlo chavales me parecía un una tropelía me parecía es un lugar ahí pues nada ahora no sé que tendremos de misiones diario mi amigo Timmy gracias a Dios de descubrir informar a Sir Ratic de la ubicación del campamento de los bandidos vale mi amigo Timmy pobrecito se la han cargado yo creo vale entonces ¿dónde tenemos que ir a Sir Ratic? y no vamos a llegar hasta allí ¿ese es el B? sí pues vamos a ver en el mapa a ver dónde está B aquí cerca ¿no? sí, está más cerca vamos a ir hacia B no me gustaba a mí eso de matar a una persona para que me dijese no sé que hemos perdido una misión ahí pero bueno es lo que hay campamento vamos a hablar con Ratic a ver si podemos pasar o lo dejamos por aquí chavales me voy a dormir y ya en el siguiente capítulo hablamos con Ratic yo creo que sí demasiadas emociones hemos tenido vamos a ver si podemos dormir aquí dormir pues salud hasta que lleguemos al 100 ¿cuántas? 12 horas po 12 horas inicia bueno vamos a dejar por aquí chavales un vídeo un poquillo creo bueno 50 metros una cosa así más corto de lo normal nos veremos en la siguiente ¿vale? a ver qué nos dice Ratic o como se diga y por lo menos hemos salvado bueno hemos salvado la honra la hemos salvado ¿vale? pues no hemos consentido matar a Timmy hemos atizado y todo al tonto ser el culo bueno nos veremos en la siguiente ya sabéis lo que digo siempre sed buenos y tened cuidado ahí fuera